El cielo resplandece a mi alrededor Desde ellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul La verdad huye a un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una erupción Derrite un gran gasear Podrás ver de cerca un gran dragón Chala, échala No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Chala, échala No importa lo que suceda sonregué Y adiós El cielo resplandece a mi alrededor Al rededor Al volar Destellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes cruzar hoy el cielo azul El cielo azul La verdad huye a un golpe de pronto en ti Como si un volcán hiciera una erupción Derrite un gran gasear Podrás ver de cerca un gran dragón Chala, échala No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Chala, échala Víblate en mi corazón Víblate en mi corazón Siente emoción Hay una gente que irá a amar Chala, échala No pienses nada Solo escucha sueños ahí en tu corazón Chala, échala No importa lo que suceda sonregué Y adiós Chala, échala No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Chala, échala